Hola, hola. Buenas noches, chicos. Feliz domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, Tati. ¿Cómo sigue? Está un poco mejor. Ahí vamos, escuchándole ganas al encierro. Muy bien. Ya va viendo la luz. Sí, esa es la verdad. Sí, sí. Muchas gracias. Hi, Leslie. Hi, Bea. Hi, Mayra. How are you? Hi, Alicia. Hello. Hi, Jennifer. Hi, Pamela. Hi, Luisa. Hi, Jesenio. ¿Qué tal, Destiny? Hi, Miss. Hola. Tonight we're going to begin with the platform. Vamos a iniciar con la plataforma, como siempre. Vamos a empezar. ¿Qué? Que puedan tener visibilidad de eso. Me dicen si ya están viendo la pantalla, por mi pantalla. Bien dicho. Ya tenemos bastante gente que avanzó. Sí, se ve la pantalla misma. Thank you. Bye. Entonces tenemos Bella Flor, ya completó todo. La plataforma ya está completa, Bella. Solo le queda terminar de practicar. Puede estar la semana para práctica. Hablar lo más que pueda. Brenda, estamos igual. Piense. Brenda, estamos igual. Ya la plataforma completa. Pamela, no sé si se puede hablar con Cristian, que tienen que completar la plataforma, por favor. No importa si no está acá, pero la plataforma puede accesar desde cualquier parte del mundo que tiene internet, porque sí necesitamos que la complete. Esa parte sí. Y luego tenemos a Cruz, Alberto. Muy buen trabajo también. Solo nos falta el examen final para terminar la plataforma. Ahí estamos. Muy bien. Daniel, ya la plataforma completa. Estamos con Erika y Susana. Erika tiene tarea 1, 2 y 3 completa. Tendiendo la tarea 4, la que es la de esta semana. Así que tenemos esta semana para hacer. Y el examen final. Ok. Luego. Fátima. Fátima, tenemos pendiente toda la plataforma. Necesitamos ayuda, Fátima, con esa parte. Y luego tenemos Isaías Natanael. Igual, ya completé la plataforma. Muy bien. Jacqueline, Tatiana. Toda la plataforma completa. Solo pendiente el examen final. Eso sí lo hacemos esta semana. Así que no work. Desde el mismo modo, estamos con Jennifer. Jennifer, plataforma completa. Todas las actividades. Vamos con Laura. Laura Stephanie Rodríguez. Plataforma completa. Ya terminada. Muy bien. Leslie Victoria Larcón. En el mismo escenario. Plataforma completa. Vamos con Luisa. Luisa Zuluaga. Plataforma ya completa. Todas las tareas y los exámenes. Luego Mayra. Aquí también. Solo pendiente el examen final. Igual lo hacemos esta semana. Pamela. Igual. Plataforma completada. Y Rafael. Igual. Plataforma completa. Vamos a ver. En la siguiente página. Rolando. Plataforma completa. Excepto la tarea cuatro. Que es la de esta semana. Hay que completarla. Rolando. Y el examen final. Que también lo hacemos esta semana. Y de ahí. Wendy. Pendiente la semana tres. Y semana cuatro. Ahí sí ya nos atrasamos. Hay que completar estas dos. Esta semana. Y el examen final. Y Yesenia. Plataforma completa. Ya también. Dígame, Luisa. Me puedo quedar solo como oyente. Que me anda doliendo mucho la cabeza. Sí, está bien. Thank you. For letting me know. Ok. Solo. Sí, sí. Se entiende. No se preocupe. Solo como recordatorio. A todos y a todas. Esta es la última semana de módulo. Esta semana terminamos. El viernes acaba el módulo. No se vayan sin haber dado el máximo esfuerzo. O sea, si usted siente que la otra semana. Ha estado fallando. No practiqué tanto. No participé tanto. Ahora es cuando. Tenemos cinco días. Cinco clases de oportunidad. Para que ustedes practiquen. Ok. Al final del día. Las. ¿Cómo se llama? Las estructuras. La gramática. Todo queda anotado. Si ustedes lo anotaron. Si le ponen fotos. Lo pueden ver. Pero si no lo hablan. Es por demás. ¿Veis? Necesito que ustedes lo hablen. Necesitan ustedes hablarlo. Practicarlo. Para poder volver. Que se vaya volviendo más natural. Que se vaya sintiendo cómodo. Ustedes hablando. ¿Ok? Así que eso. Practiquen lo más que puedan esta semana. Saquenle provecho en esa parte. ¿Ready? De paso que no sabemos qué fecha va a empezar en enero. Este siguiente módulo. Así que saquenle provecho en esta semana. All right. So we're going to start with Homework 16. Homework 16 says, read carefully and decide which preposition of place is the correct one. ¿Ok? Guayaneamos con cuidado y cojamos cuál proposición de lugar de acuerdo. ¿Ok? Are you the party too? Are you in the party, at the party, on the party? ¿Qué opinión? In the party. Ok. ¿Y los demás? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Ok. Give me one moment. Ok. Le voy a dar la respuesta. para que se les haga sencillo las dos o tres personas que están pendientes de completar la plataforma también ponganse las pilas acá ya están las respuestas literalmente solo tienen que ir haciéndolo a la parte tenemos are you at the party too esa sería la primera are you at the party too la número dos the information is at the top of the page la número dos la número tres the dog sleeping on the carpet the dog sleeping on the carpet on the carpet number four do you live in a house or an apartment you live in a house or an apartment la número cuatro es in y la número cinco he goes swimming in the river he goes swimming in the river go swimming in the river correct y por eso tenemos entonces from exercise number sixteen esta es la clase número dieciséis de veinte ya en la tarea dieciséis nos at en el número uno at en el número dos on en el número tres in en el número cuatro in en el número cinco ok con eso ustedes completan la tarea dieciséis ok so right now we have an exercise in here estamos hablando on friday seguimos hablando de propositions of time estamos hablando de proposiciones de tiempo right and then recuerden que podemos utilizarlas on cuando solo digo el día de la semana on saturday on monday on wednesday on cuando estoy hablando fechas completas mes día o mes día y año es on ok on january twenty three on july twenty five on january first right si y los mismos escenarios día fecha y año o día y fecha on ok o momentos del día on wednesday night ok in es para los meses si solo menciono el mes sin fecha es in in may ok in 2018 o in 2018 in 2018 para los años si solo los menciono por separado mes in por separado año o para las estaciones del año in the summer in the winter in spring in autumn ok o es o momentos del día como in the morning in the afternoon y luego tenemos proposition at proposición de tiempo at por ejemplo at 2 30 a las 2 30 a la hora at por ejemplo yo no puedo decir yo no puedo ir por la vida diciendo i wake up 5 a.m i wake up at 5 a.m ok ojo con esa parte siempre que voy a mencionar a tal hora ocupo preposition at ok no puedo hablar sin ella no está correcto por ejemplo si digo the class starts at 8 the class starts at 8 ok at noon al mediodía o at night a la noche o at midnight a la medianoche right those are the propositions of time the common ones como los escenarios más comunes ok y luego tenemos este ejercicio que está acá que si se fijan es un correo de pati 2018 at email to mary underscore to at email y el tema dice subject new products presentation presentación sobre el producto nuevo ok y ocupamos voluntarios para leer aquí volunteers okay so Tatiana you are going to help us with the first line desde are you busy hasta la pregunta lanche brenda nos ayuda desde there is a presentation hasta main street ok y Daniel esto nos ayuda desde what do you hasta el final Tatiana please hello Fatima are you busy are you busy Monday afternoon do you know do you will see on Monday afternoon do you know about the new product that the company launch hasta ahí si hasta ahí brenda please launch launches there's a presentation about it and its own very interesting I start it it starts it it starts at at 630 I work launches there I work until I work until 45 45 but I can meet you at 6 on the corner of Primera first first avenue and main street thank you what do you think what do you think there another presentation but it will be in march on sunday and i can date and i can that day muy bien si se fijaron daniel usó in march porque estaba solita y luego on sunday porque estaba solito el día si hubiera dicho in march sunday 29 por ejemplo y si hubiera dicho on march sunday 29 pero como son solitos los ocupo correcto un buen trabajo los que participaron bien used them correctly ok so what you're going to do right now ahora es su turno lo que van a hacer ustedes que van a entrar a las salas y van a escribir un correo electrónico un memorándum un correo así como el que están viendo aquí en pantalla de quién para quién y le van a poner un título y luego saludan a la persona y le van a preguntar le pueden preguntar de cualquier tema lo que me interesa es que ocupen preposiciones de tiempo in on at en los diferentes escenarios para fechas completas para horas para días para mes para años tantas como puedan incluir en el correo un correo de mediano a largo si teacher yo acabo de un momento y realmente estoy entre cocinando y cenando esta semana me toca de cierre inventario y puede estar practicando así yo solo voy a escribir acá pero estoy haciendo cosas de la casa ok entendido vaya los demás que si pueden practicar vamos a entrar a las salas y van a generar el correo en grupo ok porque la idea es que sea de mediano a largo puede ser de cualquier tema cualquier chambre que quieran contar o preguntar en el correo te cosa tema lo que me interesa es que ocupen las preposiciones de tiempo in on at en los diferentes escenarios solo para el mes o solo para el año o solo para el día a tal hora el mediodía ok utilicen tantas como puedan hablando de algo en específico en el correo ok disculpe igual yo como no estaba cayendo el agua casi estos días estoy metiendo ropa que entiendo lo que estoy cocinando para llevar el lunch para mañana también y dejarlo aquí a mí no sé si puedo estar solo de oyente si me lo permite se lo voy a agradecer aparte que estoy un poquito mala de la gripe quizás eso era la causa de los dolores de cabeza ok de acuerdo entonces vuelvo y repito los que si están en la capacidad de participar y van a pasar sin participar sin hablar sin practicar así que lo que puedan aprovechen este momento de acuerdo las salas van a ser abiertas van a tener 15 minutos y pueden coordinar el grupo una persona que lo escriba o escriba o vayan escribiéndolo juntos y cuando regresemos lo leen si dos personas participaron leen la mitad una cada una de lo que hayan escrito pueden ingresar a las salas ahora tienen 15 minutos vamos ingresando a las salas todo lo que se les haga posible por favor recuerden practicar salas 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 Pueden ingresar ahora. Peter no me dio la opción. Ok, la voy a mover de sala, pero no va a aceptar todavía. No le voy a indicar. Bueno, ahora sí. ¡Pueden ingresar ahora! Gracias. 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 Hola, buenas noches. hi good evening rafael ay disculpen no problem ahorita están en la sala van a regresar en 10 minutos así que nos quedamos con nada ay ay perfect gracias gracias sí pero what are they doing they are creating a conversation right now oh really what kind of conversation using propositions of time in on at oh yeah okay I see I'm gonna wait yeah don't worry once they come back we finish your activity and then you can get in the next one okay I wait to share thanks thanks I think I'll see you one hour I see a little one hour I think I was going to try one hour and the first one application is Iặng and then to key the first one you Gracias. 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 Let's listen to room number two first. Vamos a iniciar con Brenda. Brenda estaba trabajando solita, así que ella va a presentar su correo, su conversation first. Brenda, su turno, por favor. La pulsamos. Está en mute. El micrófono, Brenda, lo tiene cerrado. Hola. Ahora sí. Ya la escuchamos. Ok. El mío ya se... Bueno, yo terminé. Ok. La escuchamos, Brenda. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, General Zúñiga. Y, por eso, la resolución definida en el último reunión de mañana. El primer punto. We will finish the construction of the Valledulce project. This coming Saturday, June 9 a.m. ... Second, the contract of temporary security service will be withdrawn all day at 6 p.m. Ok. Ok. Since the collection invoice was sent this day, the check for this payment will be delivered. Yo no sé si es... Delivered. Es como recoger cheque. Delivered. No. Delivered to use Monday, December 12. Ok. With this... With this points, we conclude amazing. Firma Brenda Torres. Very good, Brenda. Well done. Complete email with all the prepositions of time. Muy buen trabajo. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar, entonces. Las a las dos. Tenemos a Bea, Tatiana y Jacena, por favor. La pregunta. ¿Qué? La pregunta. Adicional a esto, tenemos la escena de cuando juega y busca la mujer? ¿Dónde ella? ¿Se conectaron a una chica? ¿Qué? 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 Leer. Por lo que la señora Loma, sabiendo todo esto y teniendo como evidencia. Sí, sí, qué. ¿Qué es esa huya que se oye, pues? Fácilmente que os sabe. Rafa. Hola, Tatiana. Gusto de verte. Buenas noches. Gracias. Estoy viva todavía. vaya este dice de hernández jessy 570 en inglés lo tengo que decir el cuerpo del correo no es necesario para el demás ah subject invitation to collaborators to christmas dinner very good morning dear collaborators you are hello cordially invite invite the christmas dinner on saturday december 60 at 7 p.m at the courtyard b mario hotel raffles 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 will be will be held in a real infortable night no pude decir eso unforgettable unforgettable one for the report night ok 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 then thank you legris vamos a escuchar a la sala 4 tenemos a daniel y quien estaba trabajando usted daniel perdón con fátima ok daniel y fátima fátima está por ahí o si usted lo tiene lo que anotaron daniel solo si lo quiere leer está perfecto si subject subject annual sales hi carlos will the meeting always be on friday do you know about the topic to be discussed at the meeting um we have to prepare a presentation on the year sales the meeting will be the meeting will begin at night i am boot the boss is key use to be here at seven o'clock to review the reports the presentation must the presentation must end at noon i read 20 minutes early in the meeting room on the first floor send me your presentation on wednesday in the morning to review the charts best regards already very good job also daniel thank you for supporting gracias por el apoyo de ella fátima que se nos desconectó ok ok a continuación le voy a mostrar no nos va a pasar lista yes gracias por acordarme vamos a ver bella flor cortez de flores present thank you brenda jacín torre present thank you christian adir quintanilla cruz alberto hernández present thank you daniel eduardo leyva present thank you erica susana cruz present thank you fatima azucena ramirez present thank you isaiana tanael olmedo jacqueline tatiana ruiz present thank you jennifer yajaira fuente present thank you laura stefany rodriguez leslie victoria arevalo present thank you luisa fernanda zuluaga mayra jazmín rivera present thank you pamela y estel peña present rafael antonio garcia rafael antonio garcia thank you rolanda salvador campo wendy sarahia maya chiamara elizabeth ramirez y yesenia guadalupe vasco present perfect thank you okay so now i'm gonna share with you guys a new combination that you can use si si se acuerdan estábamos hablando de que en simple present ustedes pueden dar instrucciones pueden dar sus opiniones pueden ocuparlo para diferentes escenarios hay una combinación más que les quiero mostrar y es cuando van dos verbos seguidos uno a la par del otro esto por lo general me dice si ya ven la pantalla porco si se había dicho thank you esto por lo general sucede cuando ustedes tienen la combinación de verbos como necesito quiero o tengo que con esos tres por lo general ocupamos otro verbo a la par seguidito que sería have to need to y want to okay por lo general entonces tenemos el primero que es have to y ocupamos un voluntario para que lo lea ocupo un voluntario para leer esa parte lo que dice have to Tatiana nos ayuda usted con have to todo esto y los dos ejemplos Brenda nos ayuda con need to y los dos ejemplos okay y Daniel usted nos ayuda después con este que dice talking about requirements requirement okay y Rafael si puede después nos ayuda talking about obligations okay ok vamos a iniciar Tatiana por favor está en mute Tatiana ya estaba leyendo vamos how to is a semi modal verb semi modal verb función similar to modal verbs verb they can act like modal verbs or mind verbs it is used to express obligation obligation certainty etc for instance she has to be on a trip right now you have to clean the house yes thank you yes okay have to have to es un semi modal right es como un auxiliary en este caso have to y el verbo que queremos si por ejemplo ella tiene que estar en un trip she has to be on a trip okay no puedo decir she has be no tiene que ser la preposición she has to be on a trip ella tiene que limpiar la casa she has ah you tú tienes que limpiar la casa you have to clean the house siempre que hay esta combinación van a ir con una preposición to en medio tener que y el otro verbo tener que y el otro verbo I have to drink water we have to study for this right siempre van unidos con la preposición to en medio vamos con el siguiente need to Brenda please ok need to need to use it when we are using the semi semi modal need as main verb it expresses record it expresses requirements for example I need to change to change the sheets I need to change my schedule schedule ok need to a diferencia de have to have to have to need to es necesitar hacer algo y siempre va a ir need to tal cual need to la preposición no se puede omitir y después va a ir el siguiente verbo que necesitamos hacer o ejecutar necesito cambiar las sábanas I need to change the sheet no puedo decir I need to change no existe eso ok I need to change my schedule necesito cambiar I need to drink water no puedo decir I need drink I need to drink water siempre respetando la regla de tercera persona en caso que fuera afirmativa la oración vamos con requirements talking about requirements Daniel por favor talking about requirements requirements are what needs to be done for something else to happen we use need to to talk about requirements have a look I need to we get a flu shoot he needs to go he needs to get he needs to get what want clean clean it up correct thank you cuando hablamos de requerimientos o cosas que son requisitos ocupamos el verbo need to y el verbo que le sigue ok yo necesito ponerme la vacuna de licencia I need to get a flu shot ok él necesita limpiarse esa herida he needs to get that wound cleaned up right get que le limpien el herido so cuando son obligaciones cuando son requisitos para algo o requerimientos ocupamos need to ok o necesidades y cuando son obligations no para el Rafael ahorita ok we use have to to spread obligations obligations are what must be done take a look at the following examples they have to clean up after their kids you have to keep this a secret correct thank you cuando hablamos de obligaciones ahí se es tener que usted tiene que hacer eso nosotros tenemos que hacer eso right have to y el verbo el verbo que queramos ejecutar por ejemplo they have to clean up ellos tienen que ordenar después de eso you have to keep this a secret tenés que guardar you have to keep el verbo guardar tenés que guardar el si fuera obligación tomar agua digamos I have to drink two bottles of water ok requisitos requerimientos necesidades necesidades y obligaciones ok que pasa cuando yo quiero hablar en negativo con esta combinación por ejemplo yo no necesito llamar a nadie yo no necesito tomar agua usted no necesita estar acá ok cuando hablamos en negativo siempre como seguimos en el presente simple aplica la de la auxiliar una auxiliar negativa la misma estructura de negativo que sería sujeto y luego el do o do not o does not aquí lo han puesto los los tres tiempos pero eso lo aplica do o does not have to y el verbo need to y el verbo y aquí tienen el ejemplo miren sujeto I negativo do not o don't que es lo mismo I don't y la combinación miren have to call tengo que yo no tengo que llamar yo no tengo que pedir ayuda ok o si crees con need yo no necesito pedir ayuda yo no necesito llamar para pedir ayuda ok mismo escenario que una oración negativa solo que le agrego el need to en vez de decir por ejemplo si yo quisiera decir yo no tomo agua I don't drink water pero si quiero decir yo no necesito tomar son dos verbos necesito tomar yo no necesito I don't need to drink water ok o si quiero decir no estoy obligada no tengo que tomar agua I don't have to drink water ojo con eso siempre que vayan de esas dos va la preposición to en medio y aplica la estructura de negativo ok lo único extra es que le ponemos el have to o need to antes de los verbos que vayamos a usar ok por ejemplo si yo le digo si usted me dice Miss I'm sick estoy enferma y le digo oh you need to take medicine necesito tomar medicina y dice no I don't have to take any medicine right y si en negativo no I don't have to take any medicine right mismo escenario son exactamente las mismas estructuras solo que ahora están viendo que pueden utilizar esas combinaciones de verbos ok otro que no les aparece aquí es que también es la misma estructura es want to querer por ejemplo I want to eat chicken wings yo quiero comer alitas I want to eat chicken wings mismo escenario miren want to querer y el siguiente verbo a ejecutar I want to eat chicken wings my mother wants si fuera afirmativo y tercera persona my mother wants to eat chicken wings solo le agrego la S o solo cambia el primer verbo en tercera persona el siguiente no porque tiene la auxiliar el el proposition to ok 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 si fuera en tercera persona she wants to eat chicken wings right si se fijan solo la S en el primer verbo el siguiente no aquí hay llévale proposition to que lo haces ok eso es cuando son cosas que se quieren hacer que se quieren ejecutar ok so here's what you're doing right now van a escribir una oración en afirmativo con need to una con have to y una con want to van a escribir tres oraciones una con need to una con want to y una con have to o has to dependiendo el sujeto que es con las tres tienen que ser afirmativas una por cada una de las acabamos de ver ok una con want to una con need to y una con have to o has to cualquiera de las dos ok son tres oraciones van a escribir ahorita en afirmativo ok uy ahí me faltó la que es Juan ok tienen cinco minutos esto es individual ok 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 shopping for clothes ok and he has and now has to get to the son sonate de nuevo he has and now just to get the son sonate ok y y she needs to have a job correct yes very good thank you Fátima por favor I don't need to help to get up levantarse como es to get up to get up I need to no perdón I don't need to get up eran afirmativos así que la primera I need to get up free I need to eat alone está bien sí sí I need to go for a a world I need to go I need to clean my room perfect Fátima está muy bien thank you Daniel por favor I need to drink three liters of water a day I need to take the bus the bus to go to work I have to get to work early alrighty muy bien Daniel they are correct good sentences Tatiana please I need to go running I have to do money tax 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 she has to work a lot she has to while alone oh yes Greg Tatiana dear Greg thank you let me see I have to go to the gym I have to change my wife she is always too mad how it changed my kind of life my wife needs to go to the psychology okay that's all very good thank you solo tengo dos okay i need i need to to keep my boss i am sick my father my father needs good day to day doctor de nuevo la última my father needs needs good to day doctor what what after need what what after need go what 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 always take a preposition there no no i need the ora the other verse why i need i need to you Tu. My father needs to go. To go. To go to the doctor. Correct. Exactly. Siempre que vaya to have to, need to, want to. Después el siguiente verbo, tiene que ir en 2 en medio. Okay? Very good. Thank you. Bea. I need to organize my room. Amelia has to take a shower. Okay. She has to clean the house. Yes. Very good. She has to clean the house. Perfect. Okay. Mismo escenario. Van a escribir tres oraciones, pero en este caso, en este caso, negativas. Negativas. Okay? Usando don't need to, don't have to, and don't want to. Okay? Son tres. Mismo escenario. O pueden ser, doesn't have to, doesn't need to, doesn't want to. Okay? To. Don't need to. Don't want to. O con tercera persona si lo van a hacer. Doesn't have to. Doesn't need to, doesn't need to, doesn't want to. Cualquiera de esas. Okay? Tres oraciones. Incríbanse los en tercera persona o variados los. Okay. Por el negativo. Tienen cinco minutos igual. Tres negativas. Una con cada uno de los combinaciones que tienen. Negativas. Okay. Okay. Tres negativas. 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 Gracias. 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 I'm ready. Ok, go ahead. Ok. I didn't believe that she loved me She doesn't care about me Even I think That I don't have to care about her Okay Good Thank you Rafael, they're great Sorry, sorry That's my feeling tonight Sorry of the teacher Don't worry Rafael She doesn't understand English So you take advantage So you take advantage That's fine As long as you get to practice That's good That's okay But do my free My sister Does Does Así se dice Doesn't Doesn't Need to go To the doctor Okay I need I don't need to 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 help To get up I don't I don't need to Eat Much Much Already Very good Thank you Fatima Tatiana Talvez Está in mute Tatiana Yo no había levantado la mano Ah, aquí me aparece la manita Ajá, sí. Es que solo he hecho una. Ah, ok. Va, entonces es de último, Cristiana. No hay problema. Vamos con Bela, por favor. They don't need to run. I don't have to eat pizza. Ok. He doesn't have to eat fruit. Very good. Thank you, Bea. They are correct. Ok. Vamos con Daniel, por favor. I don't need to learn to fly a plane. I don't have to get up early on Sunday. I don't have to arrive early to the party. All right. Very good, Daniel. Thank you. Brenda, no sé si ya tiene sugerencia. ¿Listo? Sí. Solamente ahorita. Ok. Solamente, how do you say en exceso, en exceso? Exceso. Ajá. Exceso. In. In exceso. Ajá. In exceso. Ajá. Ajá. Jó hice. Ajá. You don't have to cut your hair. Ajá. Ingál o合er. Ajá. Ajá, jáil. Ah, okay. Ajá. Ajá. You don't have to cut your hair. Ajá. La otra es, ajá. It's like a hair. It's like a hair. Hair. Cabello. y suena como O en vez de U suena O you don't have to cut your hair ok entonces sería you don't have to cut your hair and we don't want to eat in excess alright she doesn't need to save money very good Brenda well used thank you yesenia do you have your sentences yesenia ok seguimos entonces lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a la sala tienen que crear una conversación tal cual una conversación el tema que ustedes escojan es tema libre ojo una conversación que sea de mediana a larguita ok no queremos una conversación de dos te pregunto y adiós conversación conversación tal cual ok en simple present ocupando esta combinación ok pueden incorporar propositions of time las que ya vimos y pueden y necesito que si o si incorporen estas tres combinaciones tanto en primera persona tanto en plural como tercera persona y negativo ok así que pueden hacerlo como lo mismo verdad como la idea del correo uno de ustedes le está contando un chambrecito al otro le está contando una historia le está contando a sucese y el otro le está preguntando ¿chambroso lo digo o dicho? no que sean les dije que se hagan los raparles y así la idea es que puedan hacer preguntas y puedan incorporar cualquier cosa por ejemplo lo que yo les mencionaba en el correo ok we need to have a meeting to discuss the sales of this month ok y ustedes hacen preguntas y ahí por ejemplo oh no I don't want to have the meeting ok today can we have it another day y ahí están I don't want to ya está uno ok y lo van utilizando en conversaciones tanto afirmativas como negativas en todos los sujetos que puedan y a terceras personas la combinación have to need to want to ok ese es el requisito principal en esas conversaciones van a tener 15 minutos pueden incorporar prepositions of time y todas las demás estructuras que ya vimos afirmativo negativo verbotivo ok conversaciones can I use the wolf the what the wolf I mean if you teach your class next to use well I like it yeah if you help them use it it's fine I can use it ok thank you ok vamos ingresando a la sala por favor para poder ver cómo van a quedar que van a quedar me no 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno, esto es lo que yo escribí, no sé, Bella, que escribió porque Mayra está enferma. Uh-huh. Hi, Bella, how are you doing? Are you okay? Well, that is good if you're okay. Bella, do you have a family? Do you have a husband? Do you have kids? Yes, I want you to know. Yes, may God? I want you to tell it. I want you to tell you. I want you to tell you one. But here may get me too. bueno, me voy a decir como yo hola hola ay, perdón ve, participo con usted en la conversación voy a seguir ok i want you to tell me what can i do with my juices i don't like the color i need another pair of juices different color i guess i had to go to the market to buy it because i don't want the same color that's all ok no le hicieron como conversation con bella no participó o no se oía o que no, que no se oía ok alright thank you thank you for the effort it's good vamos a escuchar entonces a las alas dos tenemos a daniel y a tatiana y a yesenia si no me equivoco o solo daniel y tatiana me confirman solo daniel y yo pero no pudimos avanzar avanzar mucho pero ando bien tardamos ahora ok veamos lo que tienen lo dice usted tatiana o si quiere lo repito lo lo digo yo dígalo usted bye tíche solo una pregunta cuando dicemos los integrantes del noveno grado como se dice ninth grade student ninth grade night ninth 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 grade student thank you ninth grade student have to read chemistry material for the next class which will be on frisday there are for a student in the group tenemos hasta esa parte porque no logramos completar all right thank you ok i know you were trying to ok ok so right now i'm just gonna show you guys the way i'm gonna show you just a moment que serían las prepositions of place ya terminamos de repasar y practicar con prepositions of time in on at y esta semana vamos a empezar a hablar de prepositions of place que son preposiciones de lugar preposiciones de lugar prepositions of place ok estas son algunas no son todas las preposiciones de lugar pero estas son las más comúnmente usadas ok tenemos in que quiere decir si se fijan está adentro de o dentro de in está on que es sobre o encima de on es cuando está haciendo contacto sobre la base on sobre de o encima de cuando hace contacto under debajo o abajo de cuando hace contacto ok under abajo o debajo de luego tenemos next to a la par de ok next to ya trae su preposición de incluida a la par de ya no le agrego nada por ejemplo next to i live next to the school next to of ya no se ocupa ya no ocupa ninguna preposición más solo next to el lugar a la par de ok luego tenemos behind suena como i behind atrás o detrás de behind ok luego está in front of que es lo opuesto sería enfrente de in front of enfrente de y luego tenemos between en medio de between en medio de vuelvo repito in adentro de o dentro de on sobre o encima de algo cuando hace contacto físico under debajo de o abajo de igual haciendo contacto next to es a la par de next to a la par de behind behind es la pronunciación de esto behind atrás de o detrás de luego está in front of enfrente de enfrente of enfrente de y between en medio de between en medio de como les decía esas solo son algunas de las más comunes tipo dependiendo de cómo vayamos con la práctica mañana y el miércoles jueves más o menos les voy a mostrar las que son preposiciones de movimiento y unas cuantas más de lugar si ya podemos utilizar estas para el día jueves ok so we're going to continue checking this tomorrow vamos a seguir viendo esto mañana ya con práctica y los vamos a ver a mayor detenimiento ok les voy a pasar asistencia so please be ready when you hear your name ok tenemos Bella Flor Cortez Brenda Jasmine Torres present teacher thank you Cristian Odir Arias Cruz Alberto Hernandez present teacher thank you Daniel Eduardo Leiva present thank you Erica Susana Cruz thank you Fátima Azucena Ramirez present thank you Fátima si me ayuda con la plataforma porque me parece que no ha hecho ninguna de las actividades y el viernes el viernes ya tiene que estar todo completo así que si me ayudas si si yo quise entrar pero no pude dicho vaya Fátima pero necesito que lo pongan en el grupo de whatsapp y le diga a Oneida Oneida por favor ayúdenme porque si no se va a quedar ahí y no le van a registrar entonces bueno con Isaias Natanael Olmedo Jacqueline Tatiana Ruiz present thank you Jennifer Jahaira Fuentes present thank you Leslie ah no Laura Stephanie Rodríguez Leslie Victoria Arevales present thank you Luisa Luisa Fernanda Zuluaga Mayra Jazmín Rivera present thank you Pamela Giselle Peña present thank you Rafael Antonio García Rolando Salvador Campo Wendy Sarai Amaya Yumara Elizabeth también y Yesenia Guadalupe Bas ok that's gonna be it for tonight eso es todo por esta noche pueden irse a descansar se puede quedar Laura para esta noche para su día todos los demás se pueden ir a descansar que tengan un buen día mañana y los veo en la noche have a good night have a good night good night Brenda good night Tatiana good night good night too good night Raya chao Gracias. 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 Gracias.